...recursos, se va a la Teletón, íntegro. Yo no recibo nada, ni el taxi, ¿no? Entonces, el objetivo es levantar recursos para la Teletón. Pero luego lo que ha pasado este fin de semana, ¿vas a seguir participando en este programa? No, lo que pasa es que yo, mucho antes de que se conociera eso, yo ya había hecho la prueba del polígrafo. Yo di mi palabra que iba a ir ahí. Beto no mató a esta pobre chica que todos lamentamos su muerte. Y yo cumplo mi palabra. Hay programas así en todo el mundo. Hay uno famoso en Estados Unidos que se llama La Rueda de la Fortuna, ¿no? Y, bueno, no seamos más morales que el resto del mundo, pues los romanos se entretenían a las multitudes con pan y circo. Bueno, esta es una versión de pan y circo. ¡Gracias! Gracias.